¡Adiós! 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 Ayana Guru, Vasishtra Maharshi, Vasishtra Maharshi Guru, Brahma-Dewde, Brahma-Dewde Guru, Vishnu-Dewde, Ayana-Yohrni Guru-gabhavishtharu, Dakhshanamu, Sadashin. Este Guru-Purambara-Kantargi-me-e-Namaskarishthun-návam. Este Jnana-ma-Santanga-adu, Guru-e-Namaskarishthun-návam. Vrišayam, Atma-Gnana-ardha-Kantarishthun-ná, Puruanagrah-Kantarishthun-návam. Ya, are the bourg-deggara-kail, there is no sign. This Guru-sishranpara-kantarishthun-návam. So, here was the very time. Atma-Gnana-Dewde, Atma-Gnaan-Kantarishthun, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Cuando el se convirtió en la calle, se vaya a viajar en el Conjunto Rautiz FC. Ahora, no hay nada de gantar en la calle en Ghandi. Sin embargo, no hay nada de gantar en Ghandi. Ahora que, no hay nada de gantar en Ghandi, si gospel, no hay nada de gantar en la calle en Ghandi, y el ál после de pronto a todo y nosotros vamos a pedir a mucha gente otra vez, porque como a la primera vez, luego vamos a pedir que vamos a pedir que vamos a pedir que vamos a pedir a la gente no lo vamos a pedir, así estamos en el primer lugar, entonces, vamos a pedir que vamos a pedir, vamos a pedir que vamos a pedir y 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 Se tú la madre, tú la madre, tú la madre. Me todo, me todo, te maté. Me todo, me todo, me todo, te maté. Por eso, sin tu sieres, con Dios te maté. Tengo que estar aquí también. Pero tú también la vida. Así que por el principio, primero que la palabra. Si ella está siempre está preparada. Ahora no. Si ella está preparada la primera palabra. Dos vitaminas. ¿Qué es lo que se dice? Si necesitamos la relación con la hidráulera, ¿cómo quedamos aquí? Sí. Con esta la orders, a todos los rey quedaron aquí. Eso no va. Pero, él está preparada para la habitación él, siempre está preparada. Pero, ¿por qué intentamos? ¿Para? Primero, Primero, el tiempo se hizo un tiempo, el tiempo se hizo un tiempo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bhootam na jayate kinchetu Abhootam naivajayate Vivadantodrayaheva Ajatim yakhyapa Vyakhyapa yamtite la abierta Y no tienen nada, no tienen nada, sin nada, no tienen nada. La fuerza es una cosa, si al otro tiempo, la gente se trata de un tiempo condenado. El general de la vida es lo que tiene. Pero no, el brahmanal. El hospital también es lo que tiene. Los brahmanal también tiene la vida. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se le hizo por el cándido, no se le hizo por el círculo. Por ejemplo que en esta manera no hay vía de tu cuerpo. No hay ningún amor, no hay ningún amor de tu cuerpo, no hay ningún amor. No se le hizo por el círculo. Entonces, las 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 las. no, no, no. ¿De acuerdo? ¿Qué explicó Nara que presentes asistentes para otras cosas? No existe niіт TL... Ya no. Claro, y si, ¿ok? 혜 mire cuando nosачguen, si mi hablaba de mi escuela? ok, quieren decir, pues no hay, todo no me parece que no me ha llegado, no, no me parece que no me ha llegado, si, no me ha llegado en la escuela, la p.g. se dice que hacernos 3, si, a God el school, la P.G. II, P.G., hay un campus, y, pero ella se dice que no se dice que tu ¡Suscríbete al canal! 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 me llame la atma me llame la comadram Mitchell Naku Tavasa Tavasa Om Sarvebanti Sarkid solving Ramayah Sarvebh acud ânipasya Mtucin Oum Shanti 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 Hня Srequtu Raviyo namah Hchief ¡Gracias!